Si un día me leyera el pensamiento Cuando entra con su eterno mal humor Y hablando con mirada de sargento Va repitiendo todo el sermón Por más que lo he intentado no la entiendo Con ella nunca tengo la razón Y es que con una santa estoy viviendo La santa virgen de la negación Ya no te aguanto, vivo por dentro Todos los días siempre lo mismo que aburrimiento Ya no te aguanto, voy repitiendo No te soporto pero te extraño si no te tengo Ya no te aguanto, vivo por dentro Todos los días siempre lo mismo que aburrimiento Ya no te aguanto, sigo diciendo No te soporto pero te extraño si no te tengo Si un día adivinara lo que pienso Al irnos todo un mes de vacación El día que está en casa es un tormento Con treinta días no es salvación Con ella es imposible estar de acuerdo Y si lo estamos, cambia de opinión Yo sé que no lo hace por hacerlo Llevarla contraje su vocación Ya no te aguanto, vivo por dentro Todos los días siempre lo mismo que aburrimiento Ya no te aguanto, voy repitiendo No te soporto pero te extraño si no te tengo Ya no te aguanto, vivo por dentro Todos los días siempre lo mismo que aburrimiento Ya no te aguanto, sigo diciendo No te soporto pero te extraño si no te tengo Ya no te aguanto, vivo por dentro Todos los días siempre lo mismo que aburrimiento Ya no te aguanto, voy repitiendo No te soporto pero te extraño si no te tengo Amor, no voy a mentirte más, nunca más Tú no te mereces lo que está pasando Y es que de a poco me fui enamorando Y ya no puedo continuar fingiendo Quiero que sepas que me voy con él Que solo pienso todo el tiempo en él Perdóname, perdóname Que seas feliz Adiós amor Aunque no sea conmigo Adiós amor, adiós Que seas feliz Perdóname Aunque me muera por dentro Tal vez él pueda darte lo que yo no he podido Pero cuídate muy bien Recuerda que te llevas mi amor Y a mi mejor amigo Amor, no quise hacerte mal, créeme Yo no me arrepiento de lo que vivimos Pues para mí no fue tiempo perdido Pero sucede que a veces la vida Sin darnos cuenta nos cambia el camino Y nos aparta de lo que quisimos Perdóname, perdóname Que seas feliz Adiós amor Aunque no sea conmigo Adiós amor, adiós Que seas feliz Perdóname Aunque me muera por dentro Tal vez él pueda darte lo que yo no he podido Pero cuídate muy bien Recuerda que te llevas mi amor Y a mi mejor amigo Y a mi mejor amigo Que seas feliz Adiós amor Aunque no sea conmigo Adiós amor, adiós Que seas feliz Perdóname Aunque me muera por dentro Tal vez él pueda darte lo que yo no he podido Pero cuídate muy bien Recuerda que te llevas mi amor Y a mi mejor amigo Y a mi mejor amigo Nos vemos como la gente Dos solitarios van por el mundo indiferentes Últimamente no nos podemos mirar de frente Y aunque nos duele Disimulamos Inútilmente Últimamente Somos tus ánimas Que se han dormido En los laureles En los laureles De un pasado Dulce y querido Y sin saberlo Vamos viviendo A la deriva Y es que hemos hecho Una comedia De nuestras vidas Tropas Engaños Mentiras Promesas que se dicen Y luego se olvidan Rencores que se guardan Y dejan Queridas Dentro del corazón Tropas Engaños Mentiras Palabras que se dicen Y mejor estirman Pretoches que te dejan Que el alma Vacila Sin sueños Mi ilusión Últimamente No nos tratamos Como un agente Dos egoístas Van por la vida Cobardemente Sin darse cuenta Que están perdiendo Lo más querido Que son tan solo La triste sombra De lo que han sido Tropas Engaños Mentiras Promesas que se dicen Y luego se olvidan Rencores que se guardan Y dejan heridas Y dejan heridas Dentro del corazón Tropas Engaños Mentiras Palabras que se dicen Y luego lastiman Reproches que te dejan El alma El alma Vacila Sin sueños Mi ilusión Tropas Engaños Mentiras Promesas Que se dicen Y luego se olvidan Rencores Que se guardan Y dejan heridas Dentro del corazón Tropas Engaños Mentiras Palabras Que se dicen Tu eres Eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Y aunque eres un hombre aún tienes alma de niño, aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas, tú eres realmente más cierta en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de aliento y de fe que me has dado, me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amiga del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo en cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas, tú eres realmente más cierta en horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero si es bueno sentir que eres tú mi hermano amigo. Yo no preciso ni decir todo esto que te digo, pero si es bueno sentir que eres tú mi hermano amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero si es bueno sentir que eres tú mi hermano amigo. Yo no preciso ni decir todo esto que te digo, pero si es bueno sentir que eres tú mi hermano amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero si es bueno sentir que eres tú mi hermano amigo. Diferente, no te confundas conmigo, que no soy lo que parece, todos tenemos secretos que no se pueden decir, pero tú nunca te olvides que cuando vas yo volví. Ojos que no ven, corazón que te siente, esto es así, aunque lo niegue la gente. Ojos que no ven, corazón que te siente, esto es así, el corazón nunca miente. Te veo solo de noche, te veo solo de noche, es un misterio tu vida, eres como un fantasma, que entra y sale escondidas. No sé por qué te sorprendes, no sé por qué te sorprendes, no sé por qué te sorprendes, si siempre fuimos así. Siento algo últimamente, algo que nunca sentí. Ojos que no ven, corazón que no ven, corazón que te siente, esto es así, el corazón nunca miente. Y aquí termina la historia, de la mitad de mi vida, cuando encontré una carta, en la que él le decía. Mejor dejemos un tiempo, ella sospecha de mí. Hoy digo sola y tranquila, tratando de ser feliz. Ojos que no ven, corazón que te siente, esto es así, aunque lo niegue la gente. Ojos que no ven, corazón que te siente, esto es así, el corazón nunca miente. Ojos que no ven, corazón que te siente, esto es así, el corazón nunca miente. Ojos que no ven, corazón que te siente, esto es así, el corazón nunca miente. Ojos que no ven, corazón que te siente, esto es así, el corazón nunca miente. Ojos que no ven, corazón que te siente, esto es así, el corazón nunca miente. Ojos que no ven, corazón que te siente, esto es así, el corazón nunca miente. Ojos que no ven, corazón que te siente, esto es así, el corazón nunca miente. Ojos que no ven, corazón que te siente, esto es así, el corazón nunca miente. Ojos que no ven, corazón que te siente, esto es así, el corazón nunca miente. Ojos que no ven, corazón que te siente, esto es así, el corazón nunca miente. Ojos que no ven, corazón que te siente, esto es así, el corazón nunca miente. Ojos que no ven, corazón que te siente, esto es así, el corazón nunca miente. Ojos que no ven, corazón que te siente, esto es así, el corazón nunca miente. Aunque tenga que pasar cien años de soledad. 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 ¡Gracias! 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 Cuando tú naciste yo apenas tenía seis años ¡Qué gran alegría! pronto tendría un hermano y llegaste tú a las nueve y diez una mañana a fines de mayo y tan grande fue aquella ilusión que como pude te tomé entre mis brazos ya me había olvidado que quería un hermano cuando fui creciendo fui creciendo buscaba estar a tu lado te sentía grande aunque tenías diez años y detrás de ti empecé a andar por el camino que me ibas dejando y hoy de mi niñez a mi juventud tengo recuerdos que no se han borrado te llevo conmigo te digo hermano muchas gracias hermanos en lo bueno y en lo malo siempre unidos siempre amados sin pedirnos nada cambio gracias hermanos en lo dulce y en lo amargo aprendimos a escucharnos y entendernos y mirarnos porque estamos juntos y nada de aquello ha cambiado por el mismo rumbo por el mismo rumbo luchando por lo que amamos le agradezco a Dios el poder seguir a cada paso contando contigo porque junto a ti aprende a vivir siempre del lado mejor del camino donde no hay espinas porque estás conmigo conmigo hermanos en lo bueno y en lo malo siempre unidos siempre amados siempre unidos siempre unidos siempre amados hermanos en lo bueno y en lo malo aprendimos a escucharnos y entendernos sin piedad Dios hermanos en lo bueno y en lo malo siempre unidos siempre amados sin pedidos caracán amor en lo malo y en lo malo y en lo malo aprendimos a escucharnos y entendernos sin mirarnos y en lo malo y en lo malo y en lo malo gracias salgo a la calle y sigo sola vuelvo a casa y sigo sola y sigo sola entro en mi cuarto y sigo sola prendo la radio y sigo sola un amigo un amigo me llama y sigo sola me pronuncia tu nombre mi voz se ahoga y me tiro llorando sobre la cama ya no me importa nada nada desde que tu no estas aquí yo solo pienso en morir te siento a mi alrededor te extraño tan tu amor para vivir sin ti desde que tu no estas aquí no se que hacer para olvidar no me he podido acostumbrar y escucho aun tu voz diciéndome así nada puede ser para nos te quiero amor siempre juntos hasta el fin desde que tu no estas aquí desde que tu no estas aquí el otoño ha llegado y sigo sola el invierno sin ver tendrá más horas he guardado un espacio en mi memoria yo lugaré mi alma a nuestra historia salgo a la casa y sigo sola vuelvo a casa y sigo sola entro en mi cuarto y sigo sola entro en mi cuarto te quiero tanto y sigo sola y sigo sola empiezo en mi amor te siento a mi alrededor te siento a mi alrededor te extraño tan tu amor para vivir sin ti desde que tu no estas aquí desde que tu no estas aquí no se que hacer para olvidar no me he podido acostumbrar Me escucho aún tu voz gritar dentro de mí Desde que tú no estás aquí Yo solo pienso en morir Te siento a mi alrededor Te extraño tanto amor para vivir tranquilo Te siento a mi alrededor Sufrimos estando solos, buscamos a quien amar Y el día que lo tenemos, queremos la soledad No me eches a mí la culpa, ni yo te la voy a echar No somos ni malos ni buenos, tan solo hacemos lo que podemos No somos ni malos ni buenos, tan solo hacemos lo que podemos No somos ni malos ni buenos, tan solo hacemos lo que podemos No somos ni malos ni buenos, tan solo hacemos lo que podemos Me dices que no te quiero, que no te deseo más Y el día que yo te busco, y el día que yo te busco, que duermes nada más llegar No pido que me perdones, ni tengo que perdonar No somos ni malos ni buenos, tan solo hacemos lo que podemos No somos ni malos ni buenos, tan solo hacemos lo que podemos Ay amor mío, ay amor mío, ay amor mío, solo te pido El día que estamos lejos, me extrañas El día que estamos lejos, me extrañas cada vez más Y luego cuando nos vemos, me vuelves a maltratar No pidas explicaciones, tenemos que aceptar No somos ni malos ni buenos, tan solo hacemos lo que podemos No somos ni malos ni buenos, tan solo hacemos lo que podemos No somos ni malos ni buenos, tan solo hacemos lo que podemos No somos ni malos ni buenos, tan solo hacemos lo que podemos Este es el contestador automático del 4682532 En este momento no lo puedo atender Después de la señal deje su mensaje y enseguida lo llamaré Muchas gracias Sé que estás ahí Oyendo todo Sé muy bien que estás ahí Muerto de miedo Atiende si no quieres Que tu mujer se entere Que duerme al lado suyo La clase de hombre que eres Calla por favor Ahora no puedo Calla que es peor Te llamo luego Que el tiempo se tocaba Y tú no has hecho nada O le hablas ahora mismo Yo seré quien le habla Da la cara Ahora no puedo Da la cara Hablemonos luego Tú me juraste Escúchame Que ya no la amabas Atiéndeme O fueron mentiras O fueron mentiras No gritos de ruego Tan solo palabras Preciso más tiempo A quien de las dos Compréndeme A quien engañas Ni un minuto más Ni un minuto más Ni un minuto más Ya no te creo Esto es una locura Así tú no me ayudas Ya te ayudé Ya te ayudé bastante Si me quieres Adelante Da la cara Ahora no puedo Da la cara Hablemonos luego Tú me juraste Escúchame Que ya no la amabas Atiéndeme O fueron mentiras No gritos de ruego Tan solo palabras Preciso más tiempo Atiéndeme las dos Compréndeme A quien engañas Pero da la cara Ahora no puedo Da la cara Hablemonos luego Tú me juraste Escúchame Escúchame Que ya no la amabas Atiéndeme O fueron mentiras No gritos de ruego Tan solo palabras Preciso más tiempo Atiéndeme las dos Compréndeme A quien engañas Pero da la cara Ahora no puedo ¡Suscríbete! 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 Viernes por la noche salto de la cama Corro a darme un baño, me pinto la cara Busco alguna ropa, afuera esperan por mí Todo ya está listo, música y amigos Fin de semana, todo es divertido Viernes por la noche, es hora ya de salir La ciudad está diferente, todo el mundo anda por ahí Esta noche está el ambiente Caliente, caliente, caliente al ritmo de la gente Se siente caliente, caliente al andar por ahí Está el ambiente caliente, 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 caliente Todo el mundo quiere divertirse y está feliz Viernes por la noche, tres de la mañana Esto es una fiesta, todo el mundo baila Viernes por la noche, hoy nadie quiere dormir La ciudad está diferente, todo el mundo anda por ahí Esta noche está el ambiente Caliente, caliente, caliente al ritmo de la gente Se siente caliente, caliente al andar por ahí Está el ambiente caliente, 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 caliente Todo el mundo quiere divertirse y está feliz Caliente, caliente, caliente al ritmo de la gente Se siente caliente, caliente al ritmo de la gente Se siente caliente, caliente al andar por ahí Está el ambiente caliente, 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 caliente Todo el mundo quiere divertirse y está feliz La ciudad está diferente, caliente al ritmo de la gente Se siente caliente, caliente al ritmo de la gente Con el tiempo ya verás, todo se olvida Pero ahora que el tiempo ya pasó El recuerdo es más grande todavía Me decían, sé valiente Que el dolor no es para siempre Que un amor con otro amor pronto se olvida Es mentira, es mentira Hay amores que en la vida no se olvidan Es mentira, es mentira Pasa el tiempo pero deja tu herida Es mentira, es mentira Algún día volveré a ser feliz Sé que este no será el fin de mi vida Pero siempre seguirás dentro de mi Tu nostalgia irá conmigo día a día Me decida, adelante Deja ya de lamentarte Que un amor con otro amor pronto se olvida Es mentira, es mentira Es mentira, es mentira Hay amores que en la vida no se olvidan Es mentira, es mentira Pasa el tiempo pero deja tu herida Es mentira, es mentira Es mentira, es mentira Hay amores que en la vida no se olvidan Es mentira, es mentira Es mentira Ya pasa el tiempo pero deja tu herida Es mentira, es mentira Es mentira, es mentira Es mentira Muchas gracias Muchas gracias Esta es la historia de Juan Valentín Amigo ten cuidado Que no te vaya a pasar a ti Salido recién del pueblo con traje nuevo llegó a Madrid Soltero cuarenta años Soltero cuarenta años Al botonero Juan Valentín Al vente de la gran vía Por mil pesetas una pensión Para esperar la noche Y salir rugiendo como un león Dinero de jornalero Para tabaco, mujer y alcohol Después de cinco cervezas Era el momento para la acción Solita en una esquina Rubia divina Su salvación Con ella se fue del brazo Besos y abrazos al por mayor Y en un hotel sin estrellas En diez segundos la desvistió Y al verla toda desnuda Ella casi se muere del corazón ¿Por qué, hombre? ¿Qué ha pasado? ¡Cuéntame! ¡Eso! ¡Cuenta, cuenta! Porque ella No era ella Alecía una doncella Y se llamaba José ¿Cómo es eso? Porque ella No era ella Alecía una doncella Y se llamaba José ¡Qué mal ojo que tienes, Juan! ¡Qué mal ojo que tienes, Juan! ¡Qué mal ojo que tienes, Juan! Corría por la gran vía Corría por la gran vía Con una moto hacia la tensión Temblando volvió al pueblo Y a sus amigos Él les contó ¡Ay! No saben lo que perdieron Era una dubia Como un bombón Si piensan ir a Madrid Apunta en todo su dirección ¡Gracias, Juan! ¡Gracias! ¡Qué loco Dios, hombre! ¿Para qué están los amigos? Porque ella No era ella Alecía una doncella Y se llamaba José ¿Pero qué te han hecho, Juan? Porque ella No era ella Alecía una doncella Y se llamaba José ¿Qué tal estaba la tía? Porque ella No era ella Parecía una doncella Y se llamaba José ¿Qué tal estaba la tía? Porque ella No era ella No era ella Parecía una doncella Y se llamaba José María María pintaba su cara Todas las mañanas Por si él volvía Leía y leía sus cartas Riendose sola como una niña ¿Qué te está pasando, María? Todos le preguntaban Pero ella Nada decía Solamente cantaba Vuelve, vuelve, amor Que mi vida se intenta vacía Vuelve, vuelve, amor Que me paso contando los días Fuente, por favor No te olvides de mí Que yo aquí estaba esperando por ti Y así se pasaba las horas Llorando en silencio Hablando sola Sentada junto a la ventana Mirando a la calle Por si él llegaba Como está cambiando Como está cambiando, María Todos ya no miraban Pero ella nada decía Solamente cantaba Vuelve, vuelve, amor Que mi vida sin ti está vacía Vuelve, vuelve, amor Que me paso contando los días Vuelve, por favor No te olvides de mí Que yo aquí estaba esperando por ti Y en una mañana de invierno La vieron llorando mientras leía Perdóname y ya no me esperes Que aquí he empezado una nueva vida ¿Qué le ha pasado a María? Todos se preguntaban Pero ella nada decía Solo a veces cantaba Vuelve, vuelve, amor Que mi vida sin ti está vacía Vuelve, vuelve, amor Que me paso contando los días Vuelve, por favor Vuelve, por favor No te olvides de mí Que yo aquí estaré esperando por ti Vuelve, por favor No te olvides de mí 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 ¡Gracias! 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 Hoy ha vuelto a mi memoria la nostalgia de tu amor las palabras, las historias que mi padre me dejó y aunque todo esté tan lejos aunque todo ya pasó al mirarme en el espejo al mirarme en el espejo hoy los vi a mi alrededor las cosas simples de la vida jamás se pueden olvidar y con el paso de los años se quieren cada día más las cosas simples de la vida vuelven un día sin llamar trayéndonos esos recuerdos que sin querer te hacen llorar ¡Gracias! 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 No quisiera que te vayas nunca más Esta noche vamos juntos a recuperar el tiempo Y vivir toda la vida en un momento De este sueño no me siento despertar Y sin día fue la vida quien no quiso vernos juntos Hoy le pido por lo que más quiera en el mundo Que nunca nos separe a los dos Y sin día fue la vida quien no quiso vernos juntos Hoy crees lo que más amo en el mundo Que nunca nos separe a los dos Y sin día fue la vida quien no quiso vernos juntos Te quería por ti he dejado todo Te quería vivir solo a tu modo Pero un día de pronto te marchaste Y mi vida, mi vida fue un besazo Hoy he vuelto solamente para estar contigo Hoy he vuelto, te lo juro estoy arrepentido Me di cuenta que aquello fue una locura Un momento, una aventura Y ahora que quieres que haga que llore por mí Quiero intentarlo de nuevo y hacerte feliz Ni loca Fue solo una aventura No vuelvo a estar contigo Ya ni loca Una total locura Ya jamás fui tan feliz Ahora soy yo Te estoy pidiendo ayuda Libre como nunca antes lo piso Ni loca Te lo dices por orgullo Estoy recuperando lo perdido Quiero estar cerca tuyo Pidiendo lo que nunca yo he vivido Yo cambiaré locura Y ahora quieres tú volver a mí Ni loca Es inútil Hoy solo eres un desconocido Es inútil Es como si no hubieras existido No me mientas Un amor tan grande no se olvida Va contigo Toda la vida De nada le sirve engañarte Si todo acabas Quiero volver a tu lado Y probarte mi amor Ni loca Fue solo una aventura No vuelvo a estar contigo Ya ni loca Una total locura Jamás fui tan feliz Ahora soy yo Te estoy pidiendo ayuda Libre como nunca antes lo fui Ni loca Lo dices por orgullo Lo dices por orgullo Estoy recuperando lo perdido Quiero estar cerca tuyo Pidiendo lo que nunca yo he vivido Yo cambiaré lo juro Y ahora quieres tú volver a mí Ni loca 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 Milosa 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 Estoy queriendo por primera vez Como nunca yo imaginé Cuando era niña no pensé Que tanto amor podría yo tener Pero llegó Él hasta a mí Y entre sus brazos me olvidé del mundo Era feliz Un día llegó A mi corazón Pero al preguntarle si vendría conmigo Él me respondió No No digas no Perdóname pero me voy No por favor No quise herir tu corazón Ayúdame ¿De qué manera? Dime Quedándote conmigo No No digas no Perdóname pero me voy No por favor No quise herir tu corazón Ayúdame ¿De qué manera? Dime Quedándote conmigo Amor Amor Un día Un día llegó Un día llegó Un día llegó A mi corazón Quedándote conmigo Quedándote conmigo Quedándote conmigo No digas no No digamos que esto aquí se acaba No 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 pensemos que este amor termina en un adiós Sé Sé que nos hemos hecho tanto daño Que queremos Que juramos Que no tiene solución Sé Sé Que hoy por hoy debemos separarnos Sé Que nos hemos maltratado tanto En el amor Sé que al final Después de tanto sufrir y buscar Solo nos queda en la boca un sabor amargo De despedida Pero no vale llorar Mejor decir hasta siempre Mejor esperar Olvidar el dolor Hablarle al corazón Para ver lo que siente Pero no vale llorar Pero no vale llorar Mejor decir hasta siempre Mejor esperar Olvidar Olvidar el dolor Olvidar el dolor Hablarle al corazón Que el corazón no miente Sé 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 Que hoy por hoy debemos separarnos Sé Sé Que nos hemos maltratado tanto En el amor Sé 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 Solo nos queda en la boca un sabor amargo de despedida Pero no vale llorar Mejor decir hasta siempre, mejor esperar O olvidar el dolor, hablarle al corazón Para ver lo que siente Pero no vale llorar Mejor decir hasta siempre, mejor esperar O olvidar el dolor, hablarle al corazón Que el corazón no miente Pero no vale llorar Mejor decir hasta siempre, mejor esperar O olvidar el dolor, hablarle al corazón Para ver lo que siente Pero no vale llorar Mejor decir hasta siempre, mejor esperar O olvidar el dolor, hablarle al corazón El corazón no miente O olvidar el dolor, hablarle al corazón O olvidar el dolor, hablarle al corazón Una guitarra y un par de palillos Nació el paso doble, flamenco y cañí Y dice la historia Y dice la historia Que fue su bautizo El sol y la luna y todo el alma y sí Su cura fue España, su padre un cristiano Su madre una reina de raza calé Y dice una bruja que vive en el llano Que fue su padrino, el mismo un divés Y por eso el paso doble Y por eso el paso doble es flamenco y español Y por eso yo lo llevo dentro de mi corazón Paso doble te quiero Porque tienes en tu cuerpo lo mejor del mundo entero Paso doble te quiero Porque llevas en tus notas el valor del suelo Paso doble te quiero Porque estando en tierra extraña Tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España Paso doble te quiero Paso doble te quiero En una mañana de mi Andalucía Mi buen paso doble se quiso casar Con la sevillana, con la bulería Con la petenera y la solea Las cuatro canciones vestidas de blanco Cantando y bailando se fueron con él Y cuando a la luna las cuatro llegaron El rey de las coplas les dio su querer Y en lo alto de las nubes un palacio de tibó Donde vive más alegre que el mismito palaón A su pobre te quiero Porque tienes en tu árbol lo mejor De un rindero A su pobre te quiero Porque llevas en tus notas el valor Desde todos A su pobre te quiero Porque estando en tierra extraña Tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España Tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España Por centuries in España Música Música F hemisphere Música ¡Ay! 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 Te vas a cansar cuando tu cuerpo se acostumbra a rellar. Ya verás, te vas a cansar cuando en su piel no tengas más caminos para andar. Te vas a cansar cuando después de haberlo hecho todo apagues la luz. Y quieres hablar, te vas a cansar. Te vas a cansar cuando no sepa cuánta azúcar lleva tu café. Te vas a cansar cuando tú tengas que explicarlo todo otra vez. Te vas a cansar cuando te pida rendición. ¿Dónde cuentas tu corazón? ¿Qué le dirás? Te vas a cansar. Te vas a cansar. Y al fin entonces tú comprenderás que yo tenía la razón, amor. Que yo te dije siempre la verdad. Cuando mil veces te advertí, amor. Te vas a cansar. Me voy a marchar. Lo siento mucho pero ya es muy tarde para hablar Me voy a marchar Lo que vendrá ni tú ni yo sabemos que será Me voy a marchar Y te deseo lo mejor del mundo para ti De corazón Que seas feliz Y antes de irme te agradezco amor Pero no te preocupes más por mí Que si me marcho es por otra razón Que no me deja ya seguir aquí Tú sabes bien de lo que hablo amor Tú sabes bien lo que voy a decir Y es que si de algo me cansé amor Es del papel que hice de infeliz Porque te quise más que a nadie amor Porque aún te quiero mucho más que a mí Me marcho para no matarlo a él Me marcho para no matarte a ti 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 Y me marcho para no matarte a ti Me marcho para no matarte a ti Juro que me voy a levantar No vuelvo a estar con alguien por estar Donde yo tenga que vivir Cien años de soledad Yo no quiero ser hoy el culpable Te di lo que tenía para dar Tú fuiste solo igual que el once más Lo que venías a buscar Lo conseguiste y ahora te das Oh, sí, sí yo sabía que esto era así Porque me ha vuelto a pasar a mí Qué estúpida que fui Oh, no, no volveré a equivocarme más Ni inventaré amores de cristal Aunque tenga que pasar Cien años de soledad Cien años de soledad Cien años de soledad Vete, nada puedo reprocharte La culpa es mía Qué estúpida que fui Que estúpida que fui Oh, no, no volveré a equivocarme más No inventaré amores de cristal, aunque tenga que pasar Cien años de soledad 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 A ver, esta canción fue con la que empezó Pimpinel hace dos años y se llamaba en aquella época Tú me prometiste volver Hoy he recibido otra época Hoy he muerto de pena Que ha pasado con los años de ilusión Donde han llegado los sueños de los dos Dime tú dónde has dejado Aquellas palabras de amor Perdóname, no pudo ser Sigue tu vida y por favor olvídame Tú me prometiste volver Te comprendo pero Tú dijiste espérame Por favor escucha Ya me dices que todo ha cambiado Que no es el mismo de ayer Tú me prometiste volver Te comprendo pero Tú dijiste espérame Por favor escucha Ahora me dices que todo ha cambiado Que no es el mismo de ayer Lleve marcado tu nombre Y ha sido largo el camino Cuántas noches soñando te llamé Cuántos días llorando te esperé Cuántos momentos perdidos Siéndote siempre fiel Siéndote siempre fiel Perdóname, no pudo ser Sigue tu vida y por favor olvídame Tú me prometiste volver Te comprendo pero Tú dijiste espérame Por favor escucha Ya me dices que todo ha cambiado Que no es el mismo de ayer Tú me prometiste volver Te comprendo pero Tú dijiste espérame Por favor escucha Ya me dices que todo ha cambiado Que no es el mismo de ayer Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que lo no he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso Vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Porque entendí que quería las cosas que viven en ti Adiós Ayúdame No hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso Vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo ¿Quién es? Soy yo ¿Quién es? Soy yo ¿Quién es? Contigo, se pide la vuelta Es estúpido que llama Que te habla y que te ala Justo cuando yo no estoy ¿Qué pasa con él? Es estúpido que llama Que aprovecha mi ausencia Para confesar su amor Olvídalo Mira si será farsante Que hoy llamo cuando marchaste Para decirme que tú Decirte que Que le habías confesado Que te irías de mi lado Que si él te lo pedía Tú por fin me dejarías Si es cierto Dímelo Es estúpido desconocido Hace ya mucho tiempo que no habla conmigo Te juro que es verdad todo lo que te digo No ha vuelto a molestarme, no pienses en él Es estúpido desconocido Pretende separarnos si te ha mentido No le des importancia por favor te lo pido Nos quiere hacer daño No te das cuenta Olvídate de él Ese estúpido que llama Que te dice que te ama Y que se muere por tu amor No hablemos de él Ese tonto que se esconde Que no sabe dar la cara Porque le falta valor Por favor Mira si será ingenuo Que hoy llego a desafiar A que me quita tu amor ¿Cómo se atrevió? Que tú le dijiste un día Que por mi nada sentías Que ya no me soportabas Que a mi lado tú te ahogabas Pobre tonto Míralo Ese estúpido desconocido Hace ya mucho tiempo que no habla conmigo Te juro que es verdad Todo lo que te digo No ha vuelto a molestar Ni no pienses en él Ese estúpido desconocido Pretende separarnos si te ha mentido No le des importancia por favor te lo pido Nos quiere hacer daño No te das cuenta Olvídate de él Por favor No digas nada 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.